Un trapo nada más Listo, aquí le quitamos la grasa Y ahora lo vamos a dejar bien bonito Seco Esto lo cuida del sol Listo, lo va a porcelanizar Lo deja brillante De una vez Y suave ¿Sí ves? Una vez al vez Nada más Y ahora el seco Ok Y ahora el seco Y ahora el seco Mirar Estirar ¿Quién sigue? ¿Sí? Ok, gracias Ok ¿Sí? Ok 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 Ok, muy Ok 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 le aplicamos unas gotas y él lo que va a hacer es que va a empezar a soldar sobre cualquier superficie sea caucho, cuero tan pronto él siente que no tiene aire es donde él empieza a soldar sobre cualquier superficie 10 segunditos retiramos los excesos y usted quiere de pronto ayudarme a separarlos 10 segunditos de presión y listo retiramos los excesos de pegante ahora yo quiero que me ayudes a hablar duro por favor duro, duro, duro eh Andrés ¿me quieres hacer un golpe con la hora de sacar? no, espere, no me vaya a olear tan lejos tan pronto yo lo toco son 5 segunditos y él empieza a soldar sobre cualquier superficie retiro los excesos no quiero que ahora me ayudes a hablar duro vamos a cortar también la madera puedes cortar aluminio también acrílico si necesitas hacer un corte más fino le das un golpe y sacamos una cuchilla para cortar caucho, alfombre, tapete, pel, cuero todo lo que tú quieras y si necesitas hacer una instalación eléctrica puedes pelar el cable y cortarlo lo vamos a colocar acá le bajamos la cuchilla y le hacemos una leve presión y le vas a hacer una dos, tres, lo jalas y ya queda pelado el cable para cortarlo lo llevas directamente al ángulo y en forma de guillotina así lo cortas y tienes un corte perfecto por este lado tenemos también un nivel de agua tenemos afilador de tijeras que es muy bueno podemos afilar las tijeras papi me presta las tijeras las hacemos de esta manera para afilar las tijeras pequeñitas también las pequeñitas también se pueden afilar acá para los cuchillos lo colocamos acá y vamos a afilar de esta forma mientras más veces le hagas muchísimo mejor porque el filo va a ser mucho más más, más, menos, más fuerte, ¿cierto? entonces mira, él va comiendo el cuchillo y va parejito ahora, la punta de tuxteno esta punta es flexible cortamos el vidrio le colocamos el punto de apoyo y así de facilito, sin hacerle mucha fuerza ahora, lo mejor de todo es el espejo aquí tenemos un espejo ¿verdad? vamos a cortar el espejo para que se den cuenta cómo funciona entonces vamos a hacerlo de esta forma vamos a cortar el espejo ¿listo? te lo colocas siempre acá una ratita y esto es todo y le vas a colocar el punto de apoyo ¿listo? de esta manera lo más importante es lo rápido cómo lo haces porque acá te vas a sacar por ejemplo el repollo bien finito vas a sacar el repollo bien finito pásalo aquí de esta manera mira y así vas a sacar el repollo si lo desea para el choc choy entonces volteas hacia afuera y acá te vas a sacar por ejemplo para el choc choy y va a sacar la papita para freír y toda le va a salir así y si la desea más gruesa entonces voltea hacia adentro para caldo para topa para todo esto es la carne el pollo y el pescado esta parte de entrada te sirve para limpiar el pescado te sirve con el tapador de bebidas y la más importante mira es la cuchilla del centro por ejemplo vamos a apelar aquí el pepino con hombro vamos a retirar acá la cascarita el bagazo la corteza lo que va a la caneca el cacha es la basura vamos a sacar acá las rebanadas de pepino para la ensalada mira o la del centro en la papa te brinda dos servicios cuáles son mira número uno vamos a pasar a pelar acá la papita vamos a retirar acá la cáscara el bagazo la corteza lo que va a la caneca el cacha de la basura cuando lo hayas pelado mira vamos a pasar a elaborar acá la papita chip para freír pero lo que más gusta lo que paga la platica aquí aquí es la picada del repollo colo para que tú prepares esa rica y deliciosa ensalada mira yo me defiendo más que en el inglés en el mandarín mangarina cuando lo hayan aguardiente como mangarina vale cuidado que no pastiche extendemos pollo carne doblamos cualquiera de los dos y y tenemos listo ok ya es mor oh no no sino solo por el gordo Retiramos, haré el parretero. Pastecchi, chiquito. Raviolis. No, ahora voy. Nachos. No, ahora voy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!